Bueno, me voy a trasladar a Aristóbulo y Diagonal Goyena, ahora van a escuchar el pedido. Diagonal Martínez. Diagonal Martínez, perdón Mauro. Van a escuchar la historia, pero lo que se piden es testigos, si hay testigos, de un hecho, un ocurrido que termina con la vida de una persona. Mirá, eso pasó siempre, ahí tenés un kiosco que va mucha gente, tenés ahí Royal al costadito, tenés la Feria Argentina, Piscico, todo en esa cuadra. Lleno, lleno. Lleno. Sí. Y no sé dónde habrá sido el, qué parte, Mauro, el accidente, si lo que digo en esa parte cuando dobla, hay que, porque pusieron, viste, para motos, que era auto de acá, auto allá, lo dejaron más angosto, de verdad, que el pasillo de Carlos. Es verdad. Esto, no sé ni dónde fue, que me dicen, no, negro, fue sobre... Lo digo ahora porque además probablemente digan, no, que pasa que en esta parte donde la gente estaciona no se puede, y bueno, hay una situación también compleja que la otra vez cuando paré un vecino me lo marcó. Y sí, le digo, está bien, doblo acá y la verdad que me hizo un quilombo. Pero se buscan testigos, Mauro, de un accidente ocurrido. El sábado, sábado por la madrugada fue esto, 6 a.m. El sábado, sábado de posviernes. Posviernes, claro. Posviernes. Exactamente. Está bien porque ya la madrugada en esta intersección. Son 6 de la mañana del sábado, más o menos. No había mucha gente ni mucho movimiento todavía a esa hora en Avenida Aristóbulo del Valle. En este caso chocan un auto. Esto sería un Peugeot 206, por lo que se ven algunas imágenes que ya se están conociendo, analizando. Imágenes que de hecho nosotros pudimos verlas, son muy fuertes de cómo impacta. Se ve claramente cómo impactan casi de frente los dos vehículos porque en principio el Peugeot 206 vendría en dirección sur-norte. Ahora vamos a escuchar a la hermana de la víctima fatal, quien termina falleciendo. Sur-norte. Claro, el Peugeot vendría en sentido sur-norte. Ella dice norte-sur, pero me parece por ahí que se confundió. Bien. La moto, el auto, perdón, vendría en sentido sur-norte y la moto vendría en sentido norte-sur. Norte-sur. Norte-sur, por lo que se ve en estas primeras imágenes que podíamos conocer. El auto dobla, dobla en contramano. Ambos venían por Aristóbulo. Claro, si el auto viene por sur-norte y dobla ahí, dobla en contramano. Dobla en contramano en Diagonal Martínez. Y ahí es donde se produce el impacto. Casi de frente entre los dos vehículos. Lamentablemente este joven iba con su novia, la llevaba al trabajo, a su novia, cuenta la hermana, ahora lo vamos a escuchar, que lo viene haciendo desde hace algún tiempo para evitar que en ese horario la novia por ahí se tome un colectivo y demás, por cuestiones de seguridad. Más que nada, el hermano la iba a dejar en su trabajo a la novia y después se iba a ir él a su correspondiente trabajo. Le ocurre esto en la esquina de Aristóbulo del Valle y Diagonal Martínez. Son trasladados ambos al Hospital José María Cuyen. También el muchacho de 23 años, Maximiliano, lamentablemente es intervenido con múltiples fracturas, traumatismos. El domingo por la mañana también, 24 horas después, aproximadamente una falla multiorgánica hace que pierda la vida. La novia está internada todavía en el Hospital José María Cuyen con fracturas y traumatismos, recuperándose de a poco, está todavía con un estado delicado, pero se está recuperando paulatinamente. Y lo que piden es testigos, porque este muchacho, muchacho, muchacha, no sabemos quién es el conductor del 206, se dio a la fuga del lugar en el momento que ocurrió el hecho, y es por eso que ahora piden testigos para lograr dar con el responsable de este episodio. Vamos a escuchar lo que nos cuenta María Luisina, la hermana de Maximiliano, quien lamentablemente pierde la vida producto de este accidente. Lo que sabemos, él iba a llevar a la novia al trabajo, después iba a trabajar él. Iban por calle Aristóbulo del Valle, la novia vive cerca de ahí. Por lo que pudieron ver, por las cámaras que nos dieron algunos comercios y vecinos, ellos iban pasando por Aristóbulo y Leónal Martínez, y un 206 gris con vidrios polarizados que viene por Aristóbulo de norte a sur, doble en contramano en Leónal Martínez. Bueno, ellos impactan contra el auto que está ahí en contramano. Fue todo muy rápido, el tipo se fue. Sigue en contramano todo por Leónal Martínez, y por lo que se ve en algunas cámaras sigue, sigue en contramano. La policía le dijeron que, bueno, que en cualquier momento lo van a encontrar, pero bueno, que por ahora no se ve la patente, pero más que eso, no sabemos en este momento. Muy, muy golpeado estaba él. Cuando nos dan el parte, tipo 10 de la mañana, que lo pasa en la terapia, nos dijeron que tenía las dos piernas quebradas, tenía otras quebraduras en el cuerpo, pero lo más importante es que tenía comprometido el pulmón y el hígado. Y bueno, había perdido mucha sangre por el tema de las quebraduras, así que no lo podían estabilizar, y ayer a las 8 y media de la mañana no lo podían sacar de un paro cardiorrespiratorio. Y hoy falleció. Estamos comunicándonos con la policía, llevándole datos y algunas filmaciones que nos han dado, y buscarle algún dato de quién fue esta persona para que se haga responsable de lo que hizo. Yo dejé mi número de teléfono para que se comuniquen conmigo, y bueno, si nos quieren pasar a nosotros o se quieren acercar a la comisaría a la decimoprimera y en el botánico, que tomaron la denuncia, todo lo que tengan para aportar la gente nos puede servir. Yo, la verdad, no me dejaron ver a mí las imágenes, porque dicen eso muy fuerte, pero lo que me dicen es que tiene que estar muy marcado en la puerta del acompañante por el impacto de la moto, porque ellos se les meten contra mano y les da justo ahí. Y perdió la casa del lado del acompañante, la pierde el auto. Queda ahí a donde fue el choque. Así que tiene que ser, por lo que suponemos, que está muy roto en la parte del acompañante, y bueno, le debe faltar una taza, si no la repuso, ¿no? Y era un chico que no se alcoholizaba, que nada de eso, y se iban a trabajar. Para que ella no se vaya sola, porque entraba mucho, entrando yo había conseguido trabajo hace muy poco, para que no se vaya sola en colectivo, decidió llevarla a esa hora. Igual que cuando ella se iba a cursar, él también la llevaba y la traía, para que ella no necesite los peligros que hay ahora en la calle. Entonces, es totalmente injusto esto, porque además de lo de lo que estamos pasando, tenemos que estar buscando testigos, buscando a ver quién fue, que sea responsable de esa persona, es lo único que queremos. Gracias. Gracias.